Yo, 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 por eso es que voy a matar a este camarada Él no es el lobo, dirige a la parvada Porque no le sirve para nada Eres un viejo lobo y yo soy el joven que va cuidando la manada ¿Lo entendiste o no te parece muy bien? Porque después tus huesos te crujen Yo soy ese vato que te escupe Ya estás demasiado grande, ¿cuántos tienes? ¿38? Súper Verga, eso es libre Por eso es que no entiendes Tú no estás a mi calibre El vato es tan tarado que se siente lobo por lo del colmillo Pero se quedó trabado Ah, no la podía entender Por eso es que ahora este vato se escabulla Yo tengo rimas igualitas que las tuyas Y en mi barrio te disparan y aullan más que tus patrullas Ah, fuck that shit, por eso no trae ninguna Yo también soy callejero desde la cuna El problema es que tú peleas, no tienes ninguna Y siempre lloras mirando a la luna Oh, shit, por eso es que eres malo El problema es que ahora no haces nada en este guero Tú eres el mejor, eso es verdadero Y yo vine a limpiar la plaza donde está el costero Se acabó, se acabó A mí me sobra el colmillo Que tiene flow Este cabrón trae flow No puedes engañar a quien creció con los Bontox Vaya harmony es especial No puedes hacer nada dentro de este freestyle Dice que sí, pero mejor que grites Payday El único puto que tiene lo tiene en el AK Y vaya mierda No puedes hacer nada dentro de este verso Te juro que esto es obvio A diferencia de este puto yo no copio Este copia tanto que ni siquiera su amor es propio Y no lo puedes hacer nada, va ¿Quieres improvisar, enseñar? Eres el dueño de la manada, mi carnal Porque los lobos jefes de la manada están hasta atrás ¡Tiempo! Mira como yo lo mato Es de lo que te enseño de dimensión Tal vez puedes aprender de mí en cada puto patrón Este me recuerda una vieja canción de rock Porque eres malo, eres malo Eres bad to the bones ¿Cómo te debes de hacer lo que yo quiero hacer en esto? Mira como jodiste Cada verso que te pongo en serio Que te lo aviento y te encuentras triste Este se siente un toro, se siente el mejor Se siente que a mí me enviste Pero los mejores toros pa' los lobos Te juro que se encuentran en piste ¿Viste? No puedes hacer nada aquí Te juro que estoy elevando el ki Hijo de puta, yo soy el gallo Pero no te hago kiki de kiki ¿Quieres meterte conmigo? Lo siento, pero yo te voy a hacer sufrir Porque no es el big one Este es el wannabe Mira como se hace Que mueves las manos Te peguen los codos Eres un gusano Porque dijiste que era respeto mutuo Y no puede ser que te estás haciendo objetos con canta y dices que es tu hermano Eres un hijo de tu puta madre Pero en esto tengo latíricas Cada verso que te pongo podría ganarte incluso con mímica No te sientas Dios Que me saques esas típicas Y yo soy el dios del serengete al estilo pin y paz Mi track te viene a enseñar Todo es talento Tú eres un intento Lo siento, no puedes ganar Lo siento, hijo de puta Y ya no existe Aprovecha el doble tempo Todo lo demás perdiste Este pato quiere hablarme de Crec creció con rap aquí Y que por eso por lo vieja escuela Es que se metió en el free Que él conocía los votos Me pasó igual a mí Y no me hice dogadicto A pesar de su ecstasy Oh shit, oh shit Por eso es que le peguiste demasiado easy Yo soy big one, no soy big one crazy Como lo hice, viste Por eso es que lo entendiste Lo que dice este güey Que no le gusta el rock de antes Y me dice en black case Oh shit, hijo de puta No entiende bien Como un blame de la vieja escuela Cuando no la viviste Por eso quedaste bien Oye, sí que aproveche El doble tempo que me queda Y tú aprovecha el doble punto Que ponen en tu carrera Hijo de perra ¿Esto qué pasa cuando estás rapeando? Yo aprovecho un doble tempo y cualquier fin Que me pongan incluso al Aunque se estaban burlando Tú sí, eres demasiado chaqueto Dice hijo de tu puta madre Luego me faltó al respeto Pinche vato llorón Sí, es lo que tú le decías Porque lo que yo te mostré Es que tú rapeas porquería Por eso es que a este vato Le perdí la patencia Si tu mejor punchline fue Insultar a la jefa de potencia Eso es la realidad Fuck, fuck Como me dice Garza Por eso es que con este punchline El tiempo no me alcanza Hijo de puta Lo que dice este vato Es que no es un lobo Este pario Con las balas de plata Que hay en escenarios Se acabó Ruido, ruido, ruido